¿Qué es miércoles? ¿Qué es miércoles? Yo creo que es el cambio de las pastillas que no me está sentando nada bien Pues el otro día estaba el primor en el 3x2 y entonces me cogí algunas cosillas que necesitaba A ver, ya están las rebajas están las rebajas en todos sitios, tú, cómo mola lo que pasa es que yo aquí no tengo sitios para ir de rebajas pero vamos a ir al corte inglés o sea, vamos a ir no vamos a entrar en la página del corte inglés porque me quiero comprar una una báscula para pesarme en el baño para no tener que ir a la farmacia todos los días, ¿verdad? y en Amazon están baratas, ¿vale? pues como 15 pavos, unas muy monas pero me ha dicho el niño que va a hacer un pedido de películas en el corte inglés porque está al 50% y digo, oye, voy a echarme un ojo a las básculas, ¿verdad? a ver si puedo comprar una un poco más buena, pero más barata las que tenéis acceso a las tiendas, pues ya sabéis que Primark eeeh, Ikea, todos esos sitios, pues tienen, tienen rebajas espérate que se me va a caer mi cerveza papelitos papelitos por dios la voy a guardar pues he tenido que enviar un paquete, ¿verdad? la facturita, que no sirve para nada la facturita de Primark no sirve absolutamente para nada déjame ver qué es esto ah, sí, me compré, como estaba 3x2 las marcas, todas las marcas no, pero bastantes marcas estaban a 3x2 entonces a mí esto me gusta mucho este a mí me gusta este el Twilight Miss, pero ya me he comprado varios entonces digo, voy a probar otro, ¿no? a ver si a ver si huele tan bien y entonces estaba este, que es muy parecido, ¿verdad? porque los demás llevaban vainilla y otras cosas que no me gustaban y este era el único que vi yo que más o menos a lo mejor me podía gustar y se llamaba Kissing in the Rain, o sea, sé besándose bajo la lluvia, ¿no? o algo así esto, pues vamos a ver, hoy con los celos cantidad de celos lo han puesto, por dios exagerados son, de verdad luego si si no le ponen celo y se cae y me lo pone todo chorreando me quejo igual, ¿verdad? vale, 3 horas después he conseguido quitarle el celo pero, a cachito ahora me ha dejado todo esto lleno de pega de pega del celo ya, como tengo otra botella vacía de estas, lo mismo lo transporto déjame ver cómo huele esto es que me lo voy a poner y luego me va a picar no sale por alguna razón que descono... ah huele bastante bien también me sigue gustando más este este huele mucho mejor, el Twilight Mist este huele mucho mejor, pero está bien, me gusta más que el que me compré de la talla en John o la otra ves como como no encontraba así este es pequeñito, este va 94ml y entonces pensé, digo, bueno, pues como las niñas hablan maravillas de estos que dicen que se parecen mucho a los de Victoria Secrets digo, bueno, pues me voy a comprar uno de estos porque tiene 250ml quieras que no por el mismo precio pero a la gana me gusta, esto es súper suave no huele a nada estos son más potentes entonces me he comprado el Kissing in the right que esto vale 2,99 pero como estaba el 3x2 en marcas combinables es decir, te pone una lista de marcas ¿verdad? y tú puedes elegir pues tres productos de esas marcas y ah, está bien, está bien, huele, me gusta ahora como huele aquí así pero es más para para noche para noche, para fiesta, no es para salir a comprar el pan que es esto ah, sí, me he comprado la Better es otra de las marcas que o sea, la marca que estaba de oferta era la Body Fantasy ¿vale? esto es de la marca Body Fantasy y está en todos sitios, o sea, 2,99 en todas partes y la Better era otra marca que estaba de promoción y entonces me he comprado este cepillito para las pestañas y... quiero que me las separe y me las peine y las máscaras de pestañas te las pintan pero ninguna te las abre y te las separa como yo quiero entonces he pensado que como tengo una buena máscara de pestañas de Stilauder esto me ayudaría a abrírmelas y a no necesitar pintarlas tanto digo yo, que si esto consigo abrirlo pues podré pintarlo todo viene tan cerrado hoy esto es un cepillo de cejas y un peine de pestañas con pelo de nylon firme y denso disciplina y da forma a las cejas púas finas, separa las pestañas y elimina el exceso de máscaras me gustaba mucho el rollo digo, me voy a comprar uno, que yo nunca he tenido de esto ¿verdad? ah, se abre así vale, y entonces pues es un cepillito a mi me encanta la marca Better son las mejores limas de uñas que existen y es un cepillito para las pestañas y las cejas y espero poder acercarme yo esto al ojo y con esto peinarme las pestañas ya veremos y, ah bueno, si, esto no estaba de oferta pero se lo tenía que comprar al niño esto es para desodorante de pies ¿vale? para poner las botas y todo eso para el trabajo y esto ah, si, me compré un un chisme de los labios es un, ¿cómo se llama? un bálsamo porque es de mango y yo no me puedo resistir a nada que lleve mango uy, es transparente que mono, parece un desto de pegamento y no huele a mango, eh, mantimado, eh bueno, suavecito esa es como como el cacao bueno, sí, huele un poquito mañana cuando lo pruebe porque ahora llevo el labial cuando lo pruebe ya te lo diré pero no, las niñas decían que olían todos muy bien hay de varias, de mojito y de varios y las niñas decían que olía muy bien no lo sé no, no veo yo, no huele yo mucho a mango pero vaya, esto vale un eurito, eh pero es que es de mango y no me pude resistir ah, sí, me he comprado los algodoncitos pero de la, de MACAP o sea, sí, de una marca un poco buena y Sensitive porque, eh, tengo, sigo teniendo esto no lo tengo tan mal como antes, no pero sobre todo después de la limpieza se me pone, se me pone fatal y me escuece entonces, las aguas micelares son todas iguales de verdad, ya te puedes comprar una cara estoy usando la de Caudalie, vale, que es cara y, ah, es igual que las demás y la única que me va así un poco mejor que es la Yves Rocher pero ya acaba picándome también y yo creo que es el gesto el gesto de pasar el algodoncito es lo que me va mal a mí y eso que yo lo pongo muy sabes que apenas me rozo pero me va fatal entonces, eh, vi estos que eran Sensitive pieles ultrasensibles tolerancia óptima no sé, no sé cuál va a ser la gran diferencia con los normales yo compro, o suelo comprar esos de pues los de 50 céntimos del Arenal o bien ay, no sé yo o bien los que también me gustan mucho son los del Lidl del Lidl está muy bien sobre todo para los ojos porque no se deshilacha entonces por una parte tiene estas cositas vale, que es como si te quieres hacer una micro exfoliación y luego por aquí pues es algodoncito entonces en los ojos no se deshace este no sé, este lo veo muy muy del algodón que te ponen para ponerte las inyecciones pues así, no sé, también tiene dos caras este también tiene como granulitos pero mucho más finito no sé no sé, ya te lo diré pero vale, este es el de Mac-Up se supone que son buenos bueno, no sé, yo por si acaso me he comprado el Sensitive ah sí, esta chorrada me compra también yo de bolígrafos uso los BIC a mí me gustan los BIC de toda la vida, vale y de esos pues compro un paquete en Amazon que me van varios y tengo siempre de esos bolígrafos ay, espero que se me cae el pelo pero me compré la agenda y aquí no pega un BIC ya queda bonito entonces pensé, cuando vi esto, que es una una de esas libretas ñoñas pero llevan un boli y pensé, digo, este boli me irá bien para mi agenda entonces hay... estoy cansada y solo me levantaba la agenda esto... ay, con el pelo pues estuve mirando esto de... de las libretitas y hay otras que me gustaban más, ¿no? por el colorín y por los dibujitos y por el mensaje pero no eran del color de la agenda pensé que esta sería la que más se asemeja a mi agenda sí, más o menos queda mona ves, ahora tengo el poli que se parece un poquito a mi agenda esto ya mola espero que sean un poco buenos ah, que son así oh, pensé que eran de... así ah, pinta bien vale, chachi y esto luego lo puedo recargar o bueno, me compré otra pues bueno, pues entonces me compré este esto vale un pago esto vale un euro y pues mira, tienes una libretita que tampoco está mal para llevar en el bolso, ¿verdad? oye, es buena pensé que sería más mala oye, pues está muy bien la libretita y lleva esto que es lo que le falta a mi agenda tengo que comprar un poco de cinta y ponérselo esto va muy bien para las agendas pues es una agendita donde tú puedes poner, pues no sé lo que tú quieras poner en el bolso, ¿verdad? y este pone... son dos helados ¿cuántas calorías tienes? me muero por comerte está muy mono yo quería uno que ponía... vivo en las nubes porque el suelo está lleno de gilipollas, ¿no? o algo así ese me gustaba mucho pero era rosa no me pegaba con la agenda ah, sí, le he comprado a mi mamá hoy mira, te regalan un desodorante ah, que chachi le he comprado la cremita atópica porque mi mamá tiene la piel atópica entonces esto es para pieles atópicas o muy secas esta me la recomendó un médico me dijo que comprara esta que llevaba aloe vera yo no lo veo ah, sí, aloe vera lleva por aquí y es pH 5.5 y bueno, decían que iba muy bien la Farmaline dermatológicamente testada y no sé qué y mira, te regalan un pequeño desodorante de rolón pues chachi esto vale... pues no sé lo que vale esto es lo más caro esto vale 4,99 anexo esto es un anexo esto vale 4,99 está bien te regalan el desodorante y todo esto le dura a mi mamá le dura bastante esto qué es ah, sí, me compré una crema de manos porque es de mango no la necesito, ¿no? porque estoy usando el body milk esto que no noto gran diferencia entre esta y las de las que yo usaba de un euro no noto gran diferencia pero bueno la estoy usando, ¿verdad? y ya la uso para las manos y todo pero vi esto que es de mango ay, déjame ver cómo huele esto las niñas decían que olía muy rico esto es un timo como una catedral, ¿vale? esto vale... ahora vete tú a saber lo que es de... pero creo que vale como dos pavos espero que no sea lo de 2,89 no, creo que vale como dos pavos, ¿vale? 1,99 pero... el envase... sí, bueno, es muy mono, ¿no? sí que se parece a un mango es mono un poco ribi es que yo no soy tan ñoña entonces es un poco ribi pero... si lo ves al trasluz viene lleno por aquí ¿vale? por aquí o sea que lleva de cremita esto esto es un timo ay, que... uy, que nos dejamos llevar de todas estas cosas pero menos mal que no son caras uy, tienen de todo tienen un tomate un melocotón una piña tienen de todo es puro aceite y bueno, huele un poquito a mango pero vaya no... o sea, yo que no lo noto porque como tengo el olfato atroceado, ¿verdad? las niñas decían allí ay, huele deliciosamente se absorbe rápido hidrata muchísimo yo no sé por qué sigo leyendo las... las reviews de las niñas bueno, sí, parece que sí que se absorbe rápido pero vaya el olorcito es muy, muy sutil es súper sutil es súper sutil esto es de la marca Fancy Handy yo me compré un... un bálsamo para los labios de vitamina E y me fue muy bien entonces la Fancy Handy esta pues no me desagradaba agua, parafina y un montón de alcoholes y un montón de cosas esto es malísimo pero bueno... sí, parece... sí, no es súper recomendable hay cremas mejores de manos hay cremas mejores que esta pero... yo me la compré por el olorcito a mango qué decepción de mango compro dos cosas de mango y ninguna huele así a mango vean, no está bien pero vaya... ah, sí, me compré una máscara de pestañas sabéis que yo ahora estoy con la deria de las máscaras de pestañas y los labiales entonces... son los únicos maquillajes que me gustan me compré la máscara de pestañas porque vi en un vídeo la Rosy McMichael que decía que para... las que no nos gusta usar el trasto ese que es para rizar las pestañas yo eso no me lo voy a poner en el ojo ni aunque me paguen decía que lo mejor era utilizar waterproof máscara de pestañas waterproof porque lleva algo el waterproof este que lo riza digo, mira... por probar a ver si es verdad o no entonces esta oferta no estaba en la oferta del 3x2 pero tienen una oferta bueno, ya no porque me parece que estaba hasta el 30 de junio que te ponía la marca la marca Astor al 50% entonces esta que la estuve yo mirando por ahí por Amazon y todos esos sitios valían 12 pavos a mi me costó 4 entonces por 4 pavos pensé oye mira esto se queda un poco aceitosa la... la cremita esta de manos que chasco y digo pues pensé mira por 4 pavos tengo otra máscara buena oye tengo una verdad buena digo pues tengo otra y esta se llama Lush Beautifed Volume Mascara with Argan Oil eso lleva... lleva aceite de argán y es waterproof y es de Astor Astor es la antigua Margaret Astor yo de jovencita compraba los... los esmaltes de uñas los compraba de... de la Margaret Astor y bueno esto... ¡ay! estos gupillones... estos gupillones... de estos gupillones raros no me gustan estos gupillones me gustan los chiquititos pero bueno probaremos... haremos un vídeo para ver si esto de la máscara de pestañas waterproof es verdad que se riza lo malo será para quitar luego el waterproof pero bueno tampoco me lo voy a poner todos los días así me compré sabéis que... llevaba tiempo detrás de... de la mar... de la colección cake de Pink Duke quería la colección de los pastelitos ¿vale? pero no había ningún colorcito que me gustase porque este siempre estaba... ¿cómo se dice esto? siempre estaba fuera de stock y al fin lo he conseguido ¡ah! 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 ya tengo mi pastelito que ya veremos que ya veremos ¡ah! sí, yo creo que me va a encantar este color lo que pasa es que este color queda mejor en las uñas cortas pero bueno tengo un nude que hace mucho tiempo que iba yo detrás del nude y... como estaba de oferta la Essence pues entonces también me metí este que es demasiado nude y lo estuve buscando en Pinterest ¿no? las niñas que se lo habían comprado y se lo habían puesto y enseñaban ¡oye! quedaba muy mono y o yo me he equivocado de color o ellos han equivocado al mandamero me parece que yo no había escogido este tan clarito esto es súper claro esto es color... color carne, coño esto va a parecer que es... que mi dedo es súper largo ¡ay! no creo yo que me guste yo de hecho creo que no es este el color que yo he elegido de todas maneras luego lo comprobaré en el ordenador pero me parece que no pero vale estos son efecto gel ¿vale? que se supone que te duran mucho tiempo no necesitan lámpara ni nada y luego como estaba de la marca Essence ¿verdad? oye está muy bien esto del 3x2 tú te compras dos artículos ¿verdad? y te arreglan el tercero pues súper guay entonces me compré el Make Me Brow sabéis que las cejas es una cosa que no consigo que se pongan bien entonces tengo lápices tengo sombras tengo varias cosas para arreglar las cejas y varios chismes de estos tengo uno en negro, uno en marrón y otro que me mandaron el otro día y uno transparente y uno que me mandaron el otro día en la Birchbox que ya os hice la prueba que no me gustaba y me habían dicho que el Make Me Brow este de Essence es uno que es muy parecido a uno carísimo que hay pero que este iba muy bien y tal no lo sé entonces es así con una máscara de pestañas ¿no? y dicen que esto va muy bien me cogí el de morenas porque yo soy morena espero que no sea muy negro entonces mañana vemos cejas y mañana ha pasado yo siempre digo mañana pero quiere decir en un futuro próximo haremos un vídeo sobre cejas digo cejas y pestañas cejas y pestañas a ver cómo queda y qué más he comprado yo porra sí que he comprado cosas ah sí me compré este también de la Essence también estaba a 1,29 verdad pero entraba dentro de la oferta y entonces me gustó mucho este azul ahora para el verano este eléctrico me gustaba mucho no sé estos de la Essence ya veremos lo buenos que son y esto qué es ah sí me compré un labial me dio por comprarme una vez de la Essence porque me dijeron que eran muy buenos es mentira no son tan buenos y entonces empecé por el por la Sheer and Sheen que me gusta muchísimo el color es un rosa muy bonito pero es exageradamente brillante pero bueno para el veranito está bien y entonces cuando dije que era demasiado brillante las niñas me dijeron cómprate el matte 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 y me compré el matte 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 que se supone que es matte y que era de larga duración y es un tono también precioso eso sí que tiene la Essence que tiene unos tonos muy bonitos y además pinta pinta lo que es o sea esto no te engaña es el color pero ni es de larga duración ni nada pero no duran nada entonces decían las niñas en las reviews que estos duraban mucho y que además es un nude sigo buscando un color marrón que me guste para la calle y no me gusta ninguno de los que me compro o sea sí me gustan algunos el que más me gusta es este ya ves tú que es del chino que me costó 60 céntimos es el que más me gusta para la calle pero no es del todo como yo quiero y entonces estuve viendo en Pinterest y este uuuuuh y este tenía mejor pinta uy lo veo súper rosa y súper oscuro ah no no pero pinta marroncito sí este creo que sí me va a gustar para la calle aquí se ve muy oscuro pero luego como yo tengo los labios muy muy blancos entonces con un tonito así marrón este creo que sí me va a gustar además se pone se pone fácilmente y entonces esto qué es esto debe de ser eso que te regalan ellos si yo esto no lo he comprado esto es VPL Volume Length Plus Length Fibre Masque no sé pues me han regalado una máscara de pestañas pues vale pues ya tengo otra guau uy de verdad estos plásticos son odiosos es discreta la máscara de pestañas verdad y esto que es bueno es malo a mí no me gusta ponerme cualquier cosa en los ojos ultra black ultra negro pues no sé de momento no puedo abrirlo está en pasado al vacío uy esto no Dios que lo saque nen es imposible no se puede puñeta ah salió alguien ha probado la vivo esta esto está más seco que ahí yo creo que esto lo tienen por allí verdad que no consiguen venderlo y al final pues los van poniendo como regalos pero que vallo esto no me lo pongo en los ojos porque desconozco como es desconozco la marca aunque el pincel me gusta bastante además está bien seco el pincel me gusta bastante lo mismo porque está bien tupido lo mismo lo utilizo si no me va bien el peine ese lo utilizo para peinar las pestañas porque a la luz me gustan los pelitos mira que desastre bueno pues si pues una máscara de pestañas me han regalado bueno pues hasta aquí mis compras de primo tengo no me gustan fotos y luego voy y me pongo a hacer vídeos mando huevos es que yo también me encanta la fotografía y creo que hay fotógrafos que hacen verdaderas obras de arte no no si en instagram en instagram ves cada cosa las imágenes fotografiadas que más me gustan son de naturaleza y de niños me transmiten mucha dulzura ah si de niños hay fotos muy buenas aquí hay una aquí hay una casa de fotografías que la verdelis la de los niños es una youtuber muy famosa que tiene seis niños y que ahora van a por el séptimo pues cuando nacieron las gemelas no mellizas creo que son mellizas pues las trajeron aquí a mi pueblo estuvieron ellos tienen un vídeo que salen aquí en mi pueblo y vino aquí a la casa esta de la muchacha para que le hicieran las fotografías y entonces la muchacha tiene en la puerta varias fotografías de niños así con flores y tal hoy quedan quedan buenísimas las 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 fotografías de niños quedan pero muy monas sobre todo así de bebés una cosa más estás muy guapa con el pelo más corto no sé si te lo dije así todo el mundo me ha dicho me gusta mucho mi pelo así más corto cuando me lo corte más del todo va a estar encantada sí sí hola guapa me encanta gracias por la invitación por supuesto que la haré tú también lo harás bien ya verás ya verás como saldrán os saldrán unos vídeos muy chachis y cuando los hagáis por favor me lo decís para poner el link en ese vídeo y en el vídeo que esté grabando porque claro como puedo editar el vídeo verdad en el vídeo que esté grabando en ese día lo pondré y también lo pondré en el vídeo del reto para que la gente vea la diferencia y vean que este reto puede quedar muy bien si te gusta y si sabes hacerlo estabas guapísima sentada en el jardín podrías grabar más así no no ya te digo me ve la gente todo lo que pasa me ve y yo ya no sirvo no y mira maria carmen está en uno de mis vídeos antiguos mira donde estoy y dice ¿qué haces repasando mis vídeos antiguos? ¿te aburres? tengo vídeos para dar y vender me parece que son 560 qué cantidad de vídeos cuando sea vieja me podré ver tú digo yo que youtube existirá todavía porque ahora la gente está emigrando porque youtube paga una miseria entonces la gente que está aquí por dinero pues con youtube no saca lo suficiente y se están yendo a una plataforma ay me lo dijo el niño como se llamaba por si me quería transportar digo no 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 bastante me ha costado estar aquí como para transportarme digo no 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 es que allí pagan muy bien porque la gente está diciendo que allí se cobra muy bien digo no 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 a mí déjame yo estoy muy bien aquí donde estoy pero si hay una plataforma ahora que no sé cómo se llama no me acuerdo donde la gente está publicando los vídeos porque porque se gana más pasta así que pues eso que ahora youtube supongo que bajará un poco de visualización es porque la gente se irá a ver a los famosillos allí qué le vamos a hacer pero yo seguiré subiendo los vídeos aquí paso de irme a ningún sitio el español en marruecos cómo estás cielo esa sopa de rabo de buey es genial para salsas si yo yo la compré porque yo soy persona de emociones fuertes me gustan los sabores fuertes y pensé que la sopa de rabo de buey para el invierno para mi marido y para mí estaría bien pero no la llegué a usar y entonces yo las sopas las salsas estas para las albóndigas siempre la he hecho con un con un sobre de sopa de cebolla vale que es lo que mejor queda tú le pones el sobre de sopa de cebolla y luego le pones cualquier líquido sidra, cava, coca cola, nata cualquier líquido te sirve te sirve para la de esto de sopa queda muy bueno y también lo puedes hacer con la de champiñones o con la de esparrados queda muy bueno pero por darle así un toque distinto probé esta de rabo de buey y está muy buena me gustó mucho con nata y champiñones queda de lujo yo la compro en mercadona a kilos en el mercadona también está es del mercadona la que yo compré no yo me parece que me la o me vino en una caja o la compré yo en Amazon o algo así pero sí que voy a de aquí en adelante investigaré así cuando vaya a los supermercados las sopas así raritas que hay las cremas raras que hay para poder hacer para poder hacer salsas raras estaba muy buena de verdad me sobró un poco de salsa y ayer hice que hice ayer ayer por la noche hice algo lomo hice el lomo que se queda muy seco el lomo y entonces mi niño pues si no se lo pones con tomate frito o algo así pues como que no le gusta y le puse un poco de la salsa hasta que me quedaba y estaba muy bien esta Francisca Ramírez cómo estás tesoro compré la primera por primera vez las albóndegas del mercadona gracias a ti y en casa nos encantan están buenísimas yo pese a que a mí no me gusta el mercadona las albóndegas del mercadona están muy bien creo que el líder también las tiene no estoy muy segura pero está bien porque no llega a dos pavos verdad van bastante y se hacen muy rápido tú las pones las las fríes y ya está si tú luego le quieres poner la salsa pues guay si no pues sin salsa ni nada están buenísimas a mí no me gusta la carne y me gustaron están muy buenas y también las puedes hacer al horno las puedes rebozar no sé puedes hacer un millón de cosas con ellas y así a mí me gustan las albóndegas estas fue un gran descubrimiento y si las patatas boloñesas si al final me acostumbraría al mercadona hey monique mi preciosísima mi preciosísima niña del búho cómo estás cielo ya mi garganta ya empieza a necesitar líquido necesita líquido y aprender a lo de respirar que hoy teníamos que haber hecho el vídeo de lo de la respiración ahora cuando acabe el vídeo guarde todo esto me pondré a investigar sobre cómo hay que respirar y hablar a la vez aunque me parece que hoy estoy hablando más despacito verdad hey maricarmen rubia cómo estás guapa voy a ir porque acabo de ver un mensaje y tengo que ponerme a trabajar oh oh vaya yo que tenía la tarde libre me iba a pasar buscando información sobre el vídeo de mañana pues nada me tengo que ir a trabajar bueno pues nada como sabéis primor es una maravilla verdad voy a comprar en primor y me voy me duele mucho la cabeza estoy muy malita nos vemos mañana os quiero mucho bye